Nega lo siento, no fue mi intención Dañarte por culpa de mi error No sé qué pasó, algo me invadió Te juro que me confundió No te pude hablar, no te pude dar Esto que ha mantenido el amor Al verte callada, la puerta a tirar Algo extraño me sucedió Y debí caminar hasta marcharte Solo para encontrarte aquí en mi mente Profesame un corazón que te ama Solo para calmar el alma Profesame un corazón Un corazón Una mera oportunidad de poder demostrar Que puedo inventar mi error Sé que te fallece No te quiero perder 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 No te quiero perder